¿Qué es el operativo de Pago? El funcionario federal manifestó que tan solo en la región sureste se dispersarán 150 millones de pesos en beneficio de 18 mil adultos mayores y cerca de 2 mil personas con discapacidad. En el caso de este operativo vamos a estar desplegando aproximadamente 500 millones de pesos en todo el estado de Coahuila. En el caso de la región sureste hay un promedio de 150 millones de pesos. En el caso de adultos mayores tenemos un padrón aproximado de 17 mil, 18 mil beneficiarios. En el caso de discapacidad tenemos un padrón aproximado de 1 mil 200 beneficiarios. Reyes Flores Hurtado una vez más hizo el llamado a los beneficiarios de este programa a que esperen el aviso o la visita de los servidores de la nación para que acudan al punto de pago a cobrar su pensión. Se trata, dijo, que con el recurso recibido no salgan de sus casas durante esta pandemia para no exponer su salud. La idea es hacer este operativo uno para que la gente tenga pues ya en el cierre del año recursos para continuar con el llamado pues de permanecer en casa, no tenga para comprar los insumos básicos de alimentos y de higiene en su casa. Con imágenes de Mario Hernández para RSG Media Informa, Carlos Hernández.